Hablamos del plan de modernización del Estado, ambicioso por cierto, que busca implementar el gobierno nacional. Hoy se realizó un acto con la presencia de los gobernadores. A continuación lo hace el señor gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretilnek. Es una alegría que estemos hoy acá firmando este nuevo compromiso federal. Porque esto ratifica que estamos haciendo lo que había que hacer y no se hacía. Y en algo tan central como es el funcionamiento del Estado. Transformándolo para ponerlo al servicio de nuestra gente. Y estamos acá después de meses de trabajo intenso. En equipos de trabajo, dialogando, el gobierno nacional, a partir del Ministerio de Modernización, los gobernadores con sus representantes, los intendentes, los trabajadores, todos juntos viendo cómo transformar el Estado en un Estado moderno, eficiente, cercano y federal. Porque todos sabemos la importancia, la relevancia que tiene en la vida diaria de los argentinos el funcionamiento del Estado. Detrás de cada expediente, de cada trámite, hay una necesidad. Hay una familia, hay una persona esperando por una solución. Hay un sueño que se traba o un proyecto que no avanza. Y todo lo contrario, cuando eso funciona. Y ya en el siglo XXI, con más de 20 años de existencia de Internet, que todavía en nuestro país le demandemos a nuestra gente que se movilice kilómetros, miles de kilómetros por año, para hacer esos trámites. Que se demoren días, semanas, meses, cuando realmente con el acceso a la tecnología podemos realizar todo eso a distancia, todo eso facilitándole la vida a la gente. Bien, como veíamos en las imágenes, uno de los gobernadores que estuvo presente es el de Río Negro, Alberto Beretilnec, quien luego, una vez finalizada esta firma del convenio, tuvo contacto con la prensa. La provincia de Río Negro, Alberto Beretilnec. Sí, bueno, esto es un desafío que nos ha planteado la Presidencia de la Nación, en la cual es imposible no participar y no decir que sí, porque hay una demanda muy fuerte de los estados provinciales. En el caso de Río Negro, tenemos que asumir que la autocrítica, que es un estado a lo cual le cuesta muchísimo su proceso de modernización, y de hecho, en términos prácticos, no es un estado que sea eficiente, ágil, inclusive todo lo transparente que deseáramos nosotros. Por lo tanto, este convenio y este acuerdo firmado hoy, bueno, de alguna manera, primero que nos une a las distintas políticas nacionales, y por otro lado, también el estado provincial puede utilizar en el buen sentido de la palabra otras experiencias que se hayan llevado adelante en la capital federal, o en otras provincias, o en el propio estado nacional. Así que me parece que esto es lo importante, expediente electrónico, firma digital, legajo único del personal, mecanismos de auditoría, acceso a la salud en forma remota, por vía de distintos mecanismos, es decir, hay tantas cosas que, como bien decía el presidente, compartimos también de un estado que esté al servicio de la gente, al servicio del pueblo, y que le significa al pueblo agilidad y mejora en su situación.